Esta niña que ha sido parte de una mentira asquerosa por parte de la mamá. Este señor es un lentador de primera. Sale toda la verdad porque las Hoffman son unas mentirosas y tienen el tiempo contado. Te voy a contar el día de hoy una verdad que sale a la luz acerca de quién está detrás de las Hoffman, que tiene que ver con Héctor Parra y que ha planeado todo para que esto acabe como está en estos momentos. Pero el tiempo está contado. Quédate que te lo voy a contar todo aquí en ¿Qué pasó con los famosos? ¡Hola, amigas y amigas de esta comunidad! ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos. Pásenle, siéntense y pónganse muy cómodos porque vamos a empezar a platicar lo que está pasando con los famosos. ¡Qué buen chisme! Gracias a todos por sus mensajes, gracias a todos por sus comentarios, los que me hacen llegar aquí abajo. Ya saben que les voy a dejar ya activo la cajita para que ustedes puedan, este, aquí abajito ya empezar a comentar y sacarlo de su roncopeche porque este tema, amigos, está muy fuerte. A mí me gustaría que me digan aquí abajo qué opinan, si ustedes están de acuerdo en lo que les voy a decir acerca de este señor. Sí, este señor es el verdadero monstruo que está detrás del tema de Héctor Parra. Amigos, hemos vivido engañados, pero ya todo está saliendo a la luz, ya todo está saliendo a la luz. Miren, amigos, otra mentirita más de las Hoffman que se está revelando. La primera por parte de este señor, de este señor, de esta señorita llamada Alexa Hoffman. Esta niña que ha sido parte de una mentira asquerosa por parte de la mamá, pero ahora también se revela que por parte del padrastro. Resulta, amigos, que esta niña salió a contar en algún momento, lo hizo con el programa este de primera mano, que, bueno, que ella tenía este señor padrastro suyo que se llama Alberto, en donde dice que, pues, ella se daba cuenta, gracias a este señor, porque este señor tiene otra hija, que cómo la trataba y decía, ah, entonces esto lo que me hace a mí mi papá no es normal. Salió a decir esto como para dejar bien al señor padrastro de nombre Alberto. Que ahí les va la cosa. Para empezar, bueno, ahorita les voy a revelar todas las mentiras que hay detrás de este señor. Entre ellas, para empezar, que no se llama Alberto Ocampo, se llama Alberto Zacarías. Este señor se cambia el apellido. ¿Por qué? Porque es un mentiroso. Y ahorita les voy a decir qué tiene que ver el apellido Ocampo, porque se quita el Zacarías. Entonces, bueno, resulta que Alexa sale a decir esto, pero pues todo es una mentira, amigos, porque, a ver, para empezar. Este señor tiene años que no ve a la hija porque este señor, en su momento, fue, cómo podemos decirlo, sin que nos vayan a afunar el video, pues le aplicó sus buenas moquetizas a la señora, ¿ok? Entonces, ese señor había golpeado y intentado a su ex esposa, a la que tenía antes de la Hoffman. ¿Cómo no sale decir esto Alexa? Eso no lo dice. Yo veía cómo trataba a su otra hija, no es cierto, porque tiene años que no la ve. Ok, ahí les va. No ve a los hijos que tuvo con la primera esposa, no ve a su mamá que está enferma, ahorita les voy a decir toda esta historia. Agregió físicamente a su primera esposa y, además, le hizo un fraude al papá. O sea, a la, a la, pues sí, al papá y a la aseguradora de un familiar. Miren, ahí les va. Yo la verdad es que, desde que veo las fotos de este señor, digo, bueno, por eso, por eso la Hoffman está tan ardida con Héctor Parra. Pues vean el monstruo que se consiguió después de ver al otro señor tan, tan guapetón, mi querido Héctor Parra. Oigan, ahí les va. Fíjense, amigos, yo ya me recabé toda la información, se las voy a contar aquí. Está muy fuerte esto que les voy a decir. El señor marido de Ginny Hoffman se llama Alberto Ocampo, de nombre real Alberto Zacarías. El nombre Ocampo se lo puso porque él tenía un padrastro de apellido Ocampo, ¿ok? Este señor que era abogado. Este señor era el que tenía, pues, lana, era el que tenía ninerito, era el que tenía restaurantes. Entonces, Alberto le sacó restaurantes, que luego compró una póliza, asegura el restaurante y luego, mágicamente, el restaurante se incendió. Suena a tranza. Ahora, después este señor abre otro restaurante, lo asegura con la misma persona y, de repente, le roban todo. Después, cobra el seguro por segunda vez. Luego, abre otro restaurante. Todo esto lo estaba haciendo con el dinero del papá. Se incendia el negocio otra vez. Otra vez cobra el seguro y ahí es donde, pues, se entera la gente que hizo una tranza, ¿no? Bueno, se casa primero con una señora, que no es la señora esta chiquilladas. La boda, la luna de miel, todo lo pagó el papá, o sea, el padrastro, el señor Ocampo, ¿ok? Después, cuando, o sea, este señor, Alberto hijo, Alberto Zacarías, para que no se me confundan, ese señor se casa con esta mujer, resulta que un día, esta mujer lo cacha en plena acción con una chava de servicio y, entonces, esta ley se enoja, pero este dice, ah, pues sí, y le pega tremenda pisa. Amigos, esto está muy fuerte. Este señor es un lentador de primera. Bueno, entonces, la señora esta, la exesposa, lo denuncia por violencia y el papá del señor este, pues, lo saca y lo libra porque le da el abogado, ¿verdad? Bueno, esta señora se va a la casa, se lleva a los hijos, jamás los vuelve a ver. ¿Qué pasa? Que entonces conoce a Ginny Hoffman, se casa con Ginny Hoffman y, otra vez, la boda, la luna de miel, el departamento de Ginny Hoffman, los muebles, la escuela de Alexa, todo lo pagaba el padrastro, el verdadero Ocampo, el señor, digamos, el viejito. Él le pagó todo a estas ánganas y, entonces, pues, que fallece. Cuando fallece, le deja la parte del dinero a él, pero también se lo deja a su mamá, o sea, la mamá de Alberto Zacarías. Entonces, resulta, amigos, que la Ginny y el Alberto, bueno, es día que no ven a la mamá porque la señora tiene 80 años y tiene 4 años o más que no ve a su hijo, ni a Ginny ni a Alexa. La señora tiene que pasar las navidades con la enfermera porque es la única que la cuida, nadie la visita. Y sí es cierto porque mientras la señora está sola en Navidad, estos tres están planeando cómo gastarse todo. ¡Qué casualidad, amigos! Yo les decía, ¿de dónde Ginny conseguía el dinero para pagar todo lo que tenía que pagar para llevar a cabo el caso de Héctor Parra? Pues, de la herencia del papá del esposo. O sea, el papá del esposo le dejó la millonada y este se lo está gastando en meter y joder a Héctor Parra. Todo el escuadra, amigos, a mí sí. A mí sí es una investigación muy fuerte, ¿eh? La verdad es que estos se han dedicado a vender una mentira que no es. Lo que sí es que ya se está revelando todo esto y está saliendo a la luz. Yo creo que el señor este Zacarías nunca se imaginó que le iba a salir mal el casarse con Ginny Hoffman y hacer esta tranza para meter a Héctor Parra. Yo creo que pensó que nunca iba a salirle mal. Porque incluso, amigos, creo que el que realmente ha biotado y ha abusado a Alexa es este señor, no es Héctor Parra. Hay fotos donde se ven sus manos muy encima de ella y está muy fuerte. No sé qué me gustaría, no sé qué piensen ustedes me gustaría saber ya. Yo creo que esto que les estoy contando tiene todo que ver con la conclusión que estamos llegando de cómo está y por qué está Héctor Parra. ¿De dónde iba a sacar Ginny tanto dinero? Pues de él. Este señor tiene un pasado fuerte. Este señor es el verdadero culpable. Y las otras mensas, pues, dando la cara por él. Porque quien orquestó todo, pues, es este señor. Amigos, hay más de este caso porque me parece que hay incluso una exnovia involucrada de Héctor Parra, pero esto se los voy a contar en un siguiente video. Les voy a dejar hasta aquí el video del día de hoy. Les mando muchos besos. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Bye, bye. Chau.